En este video vamos a ver cómo instalar Windows 10 en una máquina virtual usando VMware. Pero antes de comenzar con este video, vamos con el patrocinador oficial de este video. Este video está patrocinado por CaseFan.com. CaseFan.com te ofrece claves de Windows y Office muy baratas. Por ejemplo, podemos conseguir una clave de Windows 10 Pro por solo $9. Lo mismo con las claves de Office. Podemos obtener una licencia de Office totalmente legal y funcionando por solo $22. Para realizar una compra simplemente seleccionamos nuestra clave. Le damos aquí en añadir al carrito, ver el carrito. Y como vemos aquí originalmente cuesta $19 con el cupón de descuento exclusivo para ustedes. Que les voy a dejar aquí en la descripción del video. Con este descuento como vemos nos queda en tan solo $9 por una licencia de Windows 10 Pro. Aquí solo restaría completar este formulario con tu método de pago, tus datos y tu correo. Y en cuestión de minutos estarías recibiendo tu clave de licencia de Windows 10 Pro. Muy bien, para comenzar vamos a necesitar descargar la imagen ISO de Windows 10. Para descargarla vamos a seguir los siguientes pasos. Una vez en esta página de Windows 10 vamos a descargar la herramienta de creación de medios. Para descargar la imagen ISO oficial de Windows 10. Una vez descargamos esta herramienta vamos a ejecutar este programa. Muy bien, una vez que se haya descargado esta herramienta vamos a ejecutarla. Directamente la vamos a ejecutar como administrador. Esperamos a que cargue. Y aquí vamos a aceptar los términos de licencia. Le damos en aceptar. Ahora le vamos a decir que deseamos crear medios de instalación. Le damos en siguiente. Desmarcamos la parte de usar un punto de restauración. Seleccionamos la edición que en este caso va a ser Windows 10 de 64 bits. Le damos siguiente. Y seleccionamos archivo ISO. Le damos en siguiente. Y en automático nos va a pedir una ruta. En este caso le pueden dar la ruta del escritorio o descargas. Le dan en guardar. Y directamente se va a empezar a descargar la imagen ISO de Windows 10. Que es la que en este caso yo tengo aquí en el escritorio. Esto es para la parte de descargar en este caso esta imagen ISO oficial. Además necesitamos tener VMware ya instalado. Si aún no lo tienes instalado te voy a mostrar los pasos de cómo lo puedes descargar desde su página oficial. En el caso de que te quiera saltar estos pasos para descargarlo desde la página oficial. Vas a encontrar un enlace en la descripción del video para que lo descargues directamente. Y no tengas que seguir estos pasos. Así que vamos primero con estos pasos para poder descargarlo desde su página oficial. Y ya después comenzamos ahora sí con la instalación. Nos vamos a ir a este enlace que les voy a dejar en la descripción del video. Y vamos a descargarlo aquí para PC. El primero sería crear una cuenta aquí donde nos sale lo de Bradcom. Que como ven cuando le dimos clic aquí en descargar para PC. Pues nos abre esta ventana donde nos pide iniciar sesión. O podemos registrarnos. En este caso yo ya me registré. Entonces simplemente voy a iniciar sesión. Escribimos nuestra contraseña. Y ya directamente nos sale en el apartado de descargas. Aquí un listado de los programas que podemos descargar. En este caso como nosotros vamos a usar la versión gratuita. Vamos a dirigirnos al apartado de VMware. El player. Ese de aquí. Y después vamos a descargar la versión 16. La verdad yo lo intenté con la versión 17. Pero nunca me dejó. Igual ustedes pueden intentarlo. En mi caso pues yo intenté con la 16. Y todo salió bien. En este caso la más reciente. Y como ven ya nos sale el botoncito para descargar para Windows de 64. Y también para Linux. Ok. Le damos en descargar. Y directamente pues ya nos aparece aquí para descargarlo. Como ven pues yo ya lo tengo aquí descargado. Entonces ya no es necesario. Muy bien. En este punto ya deberías de tener tu VMware correctamente instalado. En este caso una vez ya lo tienes instalado. Lo vamos a abrir. Y directamente vamos a crear una nueva máquina virtual. Ok. Le vamos a dar aquí en crear nueva máquina virtual. Vamos a seleccionar la imagen ISO. En este caso vamos a darle aquí en esta segunda opción. Y le damos en buscar. En mi caso yo la tengo en el escritorio. Le damos en abrir. Le damos en siguiente. Le ponemos un nombre a nuestra máquina virtual. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Le damos en siguiente. Y ahora vamos a ponerle un tamaño de almacenamiento para esta máquina virtual. En este caso es el espacio en el disco que va a tener tu máquina virtual. Directamente yo le voy a poner 160 GB. Creo que con eso es suficiente. Y le vamos a seleccionar esta segunda opción. Le damos en siguiente. Y ahora aquí vamos a seleccionar para personalizar el hardware de esta máquina virtual. Aquí directamente podemos ajustar los recursos que va a disponer nuestra máquina virtual. En este caso aquí directamente nos aplica una configuración por defecto. Nosotros podemos asignarle más memoria RAM. En mi caso le voy a poner 8 GB. Pero creo que con 4 GB puede correr muy bien. En este caso nos va a permitir poner más o menos recursos dependiendo de las características de nuestra computadora. Aquí nos dice el máximo recomendado de memoria. En mi caso son 13 GB. Así que hay que seguir estos parámetros. No hay que poner más memoria o menos de lo que se nos recomienda. Porque no va a arrancar directamente la máquina virtual. En el número de procesadores lo mismo. Vamos a ponerle los que trae por defecto. Yo les recomiendo que le dejen así. Yo le voy a aumentar para que este video no dure tanto. Y porque yo sé que mi computadora tiene la capacidad para permitirle 3 núcleos a esta máquina virtual. En este caso ya una vez configuramos esta parte de la memoria RAM y de los núcleos del procesador. Ya directamente podemos cerrar esta ventana y finalizar. Va a empezar a crear el disco de la máquina virtual. Y va a empezar a iniciar el sistema operativo. Presionamos una tecla. Bueno aquí se me acabó el tiempo. Si les pasa como a mí podemos cerrar directamente esto. Volvemos a abrir el programa. Seleccionamos nuestra máquina. Le damos en iniciar. Y ahora sí presionamos una tecla. Una vez presionamos la tecla empieza a iniciar el instalador de Windows 10. Aquí seleccionamos nuestro idioma. Le damos en siguiente. Le damos en instalar ahora. Si tienen una clave para activar Windows la pueden poner aquí. Si no directamente podemos ponerle en no tengo una clave de producto. Seleccionamos la edición de Windows que vamos a instalar. En este caso yo voy a instalar la Pro. Cualquiera de las ediciones que seleccionen los pasos van a ser los mismos. Aceptamos los términos de licencia. Y le damos en siguiente. Seleccionamos el tipo de instalación personalizada. Y aquí le vamos a dar en siguiente. No hay que crear ninguna partición. Simplemente le damos en siguiente. Y el instalador va a crear las particiones que Windows necesita. Ahora aquí simplemente hay que esperar a que el instalador copie todos los archivos en el disco. Ok, aquí ya se empezó a reiniciar. Ya terminó de copiar los archivos. Ok, ahora aquí vamos a seleccionar nuestro país. Y le damos en sí. Seleccionamos nuestra distribución de teclado. En mi caso es el latinoamericano. Y si deseamos agregar una segunda distribución de teclado. Yo le voy a dar en omitir. Ok, ahora aquí vamos a seleccionar la configuración. Dependiendo de para qué vamos a utilizar Windows. En mi caso es para uso personal. Le damos en siguiente. En este caso aquí podemos agregar nuestra cuenta de Microsoft. Pero si tú no la quieres agregar. Puedes seleccionar esta opción de cuenta sin conexión. Es lo que voy a hacer en este momento. Y directamente también voy a seleccionar la de experiencia limitada. Si tú quieres personalizar un poco más. Pues puedes iniciar aquí sesión en tu cuenta. Para que te cargue directamente todas tus configuraciones. Vamos a ponerle aquí un nombre para nuestra PC. Le damos en siguiente. Y una contraseña para iniciar sesión en el sistema operativo. Repetimos nuestra contraseña. Y ahora nos hace unas preguntas de seguridad. Aquí vamos a responderlas. Y le damos en siguiente. Podemos habilitar esta función. Yo directamente no la voy a activar. Y aquí podemos elegir la configuración de privacidad de nuestro dispositivo. Aquí puedes ajustar estos parámetros. Yo los voy a dejar así. Igual podemos personalizar la experiencia en el sistema. Directamente seleccionando este tipo de opciones. Yo le voy a dar en omitir. Si deseamos usar Cortana. En mi caso no la voy a habilitar. Y ahora directamente va a empezar a aplicar todas estas configuraciones. Vamos a esperar a que termine. Y como ven aquí ya tenemos Windows 10 instalado. Y ya podemos utilizar el sistema sin ningún problema. Ahora directamente lo que nos recomienda aquí. Es instalar las herramientas. Para que VMware pueda tener un mejor desempeño con el sistema. Vamos a darle aquí en instalar las herramientas. En caso de que no les aparezca esta opción. Pueden dirigirse aquí en Player. Después esta opción. Y le dan aquí en instalar las herramientas de VMware. Vamos a darle en instalar. Y ahora nos vamos a ir aquí a nuestros archivos. Nos vamos a este equipo. Y aquí ya nos aparece la unidad de CD de VMware. Vamos a abrirla. Le damos aquí en sí. Le damos en siguiente. Le damos en la opción típica. E instalar. Muy bien. Aquí ya terminó de instalar todas las herramientas. Ya podemos darle en finalizar. Y nos dice que debemos de reiniciar nuestro sistema operativo. Vamos a decirle que sí. Muy bien. Aquí ya nos aparece la ventana de inicio de sesión de Windows. Ponemos nuestra contraseña. Y bien. Pues aquí ya se terminaron de instalar las herramientas. Ahora sí ya podemos poner la pantalla completa por ejemplo. Y como vemos directamente se ajusta a nuestra pantalla. Y con esto ya podemos hacer uso del sistema. Sin ningún tipo de problema. Muy bien. Pues con esto hemos terminado este video. Si este video te ayudó no olvides suscribirte a este canal. Y dejar un me gusta en este video. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes escribir a mi cuenta de Instagram. O dejar un comentario aquí en el video. Así que esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.